Hola gente linda de la comunidad de YouTube. Si es la primera vez que haces clip en uno de mis videos, soy Kenya Tavares y estás Implantando con Amor. Te doy la bienvenida a mi casa y a mi jardín en un contenido diferente y te pido que me acompañes para que veas de qué se trata. Hola gente linda de la comunidad de YouTube. Si es la primera vez que haces clip en uno de mis videos, te doy la bienvenida a mi casa y a mi jardín y te pido que me acompañes a un video un poquito diferente. En esta oportunidad quiero mostrarte la tranquilidad, la paz y la armonía que se puede llegar a sentir cuando nuestra casa la convertimos en un hogar. Así que te pido que te quedes ahí conmigo y que me acompañes. En el día de hoy así comienzo mi día saludando estas hermosas plantas que tengo en el balcón superior o terraza de arriba. Después de un rico baño, vamos a tomar algo ligerito para desayunar. Puesto que como hoy no voy a trabajar, pues me he levantado un poquito más tarde de lo habitual. Por aquí lo que tengo es cereal, leche y unas poquitas de frutas que nada más son lechosa o papaya y unas fresas. Esto es lo que voy a tomar para desayuno, ya que es casi la hora del almuerzo y tengo una invitada muy especial para almorzar conmigo hoy. Mientras voy desayunando, voy mirando los santurios que tengo aquí arriba en la terraza para ver si requieren mantenimiento. Así que voy a tomar este ligero desayuno y mientras lo tomo, quiero reflexionar contigo sobre algo que he estado pensando mucho en estos días. Y es el hecho de que cuando ya uno llega a cierta edad, no necesariamente quiero decir que estemos viejos, pero estamos cerca de la hora del retiro o la jubilación, como es mi caso, uno debe de ir pensando en actividades y buscar cosas que le hagan feliz a uno y tratar de que el resto que le quede a uno de vida útil, emplearlo en cosas que nos hagan feliz, que nos llenen y que nos hagan sentirnos plenos en familia y que nuestra casa se convierta en un verdadero hogar y que sea nuestro lugar favorito. Con esto no quiero decir que no podamos salir. Sí, es la mejor época para disfrutarla en familia, salir, comer fuera, ir a la playa, estar en contacto con la naturaleza, pero más que nada, el tiempo que nos toca estar en la casa, estar bien relajados y tranquilos y que sea nuestro lugar favorito. Todo limpio como estaba. Mientras tomaba el desayuno, noté que a estos anturios le hace falta un poquito de hidratación en sus hojas. Vamos entonces con la otra. comienzo mi día por aquí, por la terraza de arriba y aprovecho de una vez para ver si hay alguna otra planta que requiera mantenimiento. Aquí andamos, acomodando las cosas que los demás desacomodan y poniéndolas en condiciones para que se vean muy hermosas. y los híper de los colines deben ir siempre hacia abajo. Así, de bajo. Incluso los colines lo ponen. Como ellos quieren, ni siquiera lo ponen como guapo. Y esto es algo que tenemos que luchar. Comen. Vamos a los colines. Vamos a poner un poquito de mantenimiento también a esta. Que es una laonema, es de la Pink Lady. Esto es rápido, mientras corro a prepararme para otras actividades de la casa en el día de hoy. Y al final ver cómo les robamos un poquito de tiempo a los quehaceres de la casa y al trabajo de compromiso para descansar. Y también ver un poquito de YouTube. Aprovechamos y viajamos también por aquí en verano. Ahora sí. En el día de hoy aquí como parte de mi rutina especial vamos a aprovechar para darle un bañito a nuestras plantas de exterior. Miren, a la suculenta le vamos a hacer pero muy suave. Muy, muy suave. Así, solo con el rocillo. Vamos por aquí con mi dispermacia, mi colección de dispermacia. y mis fotos. Vamos a poner esta área bien linda porque ahorita vamos a colgar la hamaca. y como les dije, estoy esperando una visita. Así que lo que sigue va a ser limpieza y organización de toda esta área, de la marquesina y del jardín para recibir a una visita muy especial que estoy esperando el día de hoy. Ya llegó la invitada especial, mi nieta. Por aquí está la cosa más bella que hay en esta casa. Miren, esta es la hermosa Valentina que llegó del colegio y vino a almorzar con abuelita. Valentina saluda. Ahí ella está saludando y ella quiso comer ahí. Y a Valentina no se le niega nada en esta casa. Así que a ella le permitimos almorzar a donde a ella le plazca. Hoy quiso hacerlo aquí en la cama aquí con su abuelita. Miren. Ahí. Vamos a tratar de que coma un poquito. Ya ella comió y aquí está como una princesa viendo los muñequitos en la TV. Por aquí ando revisando de rutina mis plantas de la terraza y haciendo de esponjo de hojitas secas y viendo a ver cómo ellos están saludándolos llenándome los ojos con tanta belleza. Vamos a ver este blanco cómo está. Miren. Esto está preciosísimo. Y este es el rescate. Este que está aquí arriba es el rescate. Por aquí mi cuna de Moisés. Vamos a ver. Las saludo. Las disfruto. Vamos a ver cómo anda el jardín por este lado ya en la tarde. y déjenme ver y déjenme ver cómo sigue. Ay, ya me trae una hoja. Este es filodendro. Este es el clarinervium. Bellísimo. Así también paso a ver cómo están todas las de este lado y mis colgaderas. Si hay alguna hojita pues también las desecho. Miren mi manjula qué lindo está. Vamos entonces a ver cómo está mi jardín por aquí. Mis queridos amigos, he querido escoger en este video especial del día de hoy este lugar en mi casa que yo he creado como un remanso de paz, de tranquilidad y de sosiego aquí junto a mis plantas. Es uno de los lugares favoritos de mi casa. Aquí es donde me relajo, donde veo videos de YouTube, donde leo y donde comparto con mi familia cuando están aquí. En esta oportunidad he escogido dos pequeñas reflexiones cortitas para compartirlas contigo. Una es sobre el amor y la otra es sobre el agradecimiento porque cuando tenemos la idea, tenemos la pretensión y trabajamos para convertir una casa en un hogar y que además nuestra casa sea nuestro lugar favorito. Es importante tener en cuenta muchos factores y en el día de hoy yo he escogido solo dos bien cortitos que es el amor y el agradecimiento y de ello es que te voy a comentar brevemente. Sobre el amor que nos dice brevemente este libro nos dice que no hay mayor poder en el universo que el poder del amor. El sentimiento del amor es la frecuencia más elevada que puedes emitir. Si pudieras envolver todos tus pensamientos con amor si pudieras amar a todas las personas y cosas de la misma manera tu vida se transformaría. Sobre el agradecimiento en unas cuantas líneas la autora nos dice lo siguiente siéntete agradecido por lo que tienes ahora cuando empieces a pensar en todas las cosas buenas por las que puedes estar agradecido te sorprenderá comprobar la infinidad de pensamientos que te llegan sobre cosas por las que puedes dar las gracias. Haz de empezar a dar las gracias y la ley de la atracción recibirás más de esos pensamientos de agradecimiento y te dará más cosas similares. Habrás afianzado la frecuencia de gratitud y las cosas buenas comenzarán a manifestarse. Esto lo que significa es que cuando nos levantamos por la mañana y abrimos nuestros brazos y damos gracias a Dios al universo por un nuevo día por la vida por la familia por los hijos por la salud por el trabajo por los alimentos por sus cuidados por nuestro hogar por todas las cosas buenas que Él ha provisto para nosotros es la mejor es la mejor manera de iniciar nuestro día así que en esta pequeña reflexión del día de hoy hago un llamado a ti que me estás escuchando y me estás viendo para que trabajemos juntos en este y en otros pequeños contenidos como este que me propongo realizar de estas dos temáticas y otras en el día de hoy sólo hemos abordado el amor y el agradecimiento espero que estas pequeñas reflexiones que he compartido contigo el día de hoy en este mi hogar mi lugar favorito te sean de utilidad y provecho una de las cosas que más me gusta a mí es estar en contacto con la naturaleza así que yo no desperdicio un solo momento en el que yo pueda estar con mis libros y en mi hamaca esta hamaca que ha sido mi confidente mi compañera y mi amiga aquí es donde yo me relajo en contacto con mis plantas con la suave brisa de mi jardín y donde yo paso alguna parte del tiempo que en el día de hoy yo quiero compartir contigo y te exhorto a que si tú no tienes una hamaca compres una para que sientas lo que siento yo aquí meciéndome descansando y relajada en este rato leo parte de mis libros pero hoy no voy a leer mucho porque hoy tengo visita y esa visita quiere subirse aquí en la hamaca ya no venga 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 súbase súbase para que salga con abuelita así que miren a quien yo tengo aquí saluda saluda vale hola dile hola plantando con amor hola plantando con amor estoy con abuelita entonces hoy yo estoy aquí con visita así que mi descanso del día de hoy será doblemente bueno porque estoy en tranquilidad en mi jardín en mi hamaca y porque además tengo esta cosa preciosa aquí conmigo que es mi nieta dime vale que es lo que más te gusta de estar aquí con abuelita aquí en la sombra en la sombra y que es lo que más te gusta ahí que es lo que más te gusta estar con las plantas estar con las plantas y con la naturaleza la naturaleza y las plantas eso es lo que más te gusta y estar con abuelita también y con las flores y con las flores también así que hoy hemos tenido un contenido un poquito diferente te he dado una pequeña miradita de cómo puede ser un día relajado tranquilo y en paz en mi casa en mi hogar el lugar donde yo soy y me siento más feliz muy especialmente cuando estoy acompañada como lo estoy el día queridos amigos aquí en este remanso de paz que es mi dulce hogar y con estas plantas y con estas plantas y esta suave belleza te doy las gracias a ti que estás detrás de esa pantallita por acompañarme en el contenido del día de hoy muchísimas gracias a toda esa gente nueva que se ha ido agregando a la gran familia de plantando con amor gracias también por esos likes y comentarios que tú tan generosamente me dejas en cada semana te dejo saber que estoy subiendo videos cada sábado y te invito a que si lo deseas los busques de mi canal y los cuides te digo que Dios te bendiga infinitamente y que nos vemos en el próximo encuentro